Gracias, el calorcito aquí, bastante calor. Déjenme decirles por ahí que vamos a hacer este pago de beca que incluye 400 primarias, secundarias y preparatorias. Vamos a entregarles ahorita aquí nosotros uno simbólico y ya posteriormente irán pasando cada quien para que la beca les sea entregada. Quiero informarles también, porque hay que hablar las cosas cuando se dicen claras, las cosas claras son la única forma en la que podemos progresar. El sistema de becas 3x1 migrante, de acuerdo al presupuesto de egresos 2019 de la federación, el programa desaparece por completo. El programa en la federación ya no haya el apoyo de 3x1 migrante, ya no hay esa posibilidad porque cambió el esquema. Ahora se van a hacer becas universales que les llaman. Bueno, empezaron ahorita con un censo en preparatorias públicas. Bueno, esto cabe aclararse que solamente va a ser para escuelas públicas. Se van a limitar escuelas públicas. Las privadas entrarán en otro sistema. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es buscar otra fuente de financiamiento para que nosotros podamos seguir otorgando esta beca que otorgamos. Es decir, vamos a seguir con los subsidios al estudio porque es una de las principales actividades con las que nos comprometimos. Pero ya no a través de 3x1 migrante, eso ya se acabó. El gobierno federal dijo que ya ese programa ya finiquitaba y por ahora empieza otro programa, que es el acceso universal a becas. Jóvenes estudiantes de preparatorias van a recibir 800 y fracción de pesos mensuales. Todos los que estudian en preparatorias públicas, los que están estudiando en primarias de 0 a 16 años, mañana van a salir las reglas de operación del programa que va a subsidiar la beca universal para jóvenes y niños de 0 a 16 años, que esa es otra modalidad. Habrá que esperar cómo vienen las reglas de operación para poder absorberlas y que se les pueda asensar a todos. Las que son hasta ahorita ya vigentes, que son las de preparatoria, esas no es necesaria inscribirse. Con el hecho de estar inscrito en la escuela, con ese hecho les va a llegar a los muchachos un número de folio a las escuelas. Y en la escuela les van a otorgar una tarjeta y en esa tarjeta les van a estar depositando los 800 y fracción de pesos. Hay que esperar nada más el que viene de niños y jóvenes de 0 a 16 años y luego ver el de los universitarios, porque el de los universitarios hasta ahorita no sabemos todavía nada. Ahorita nada más la cobertura se queda hasta la preparatoria. Entonces, lo quise comentar, porque dicen cuentas claras, amistades largas. Este programa fue muy beneficioso para todos nosotros, porque durante casi 10 años otorgó la posibilidad de nosotros dar una beca municipal como la que hoy vamos a entregar. Sin embargo, pues a partir ya de enero del 2019, ya nosotros el municipio no recibimos un solo centavo más para otorgar esta beca. Entonces, no es que se queden sin becas. El programa se va a ampliar, pero vamos a buscar ahora los nuevos recaninos para inscribir a todos los muchachos. Entonces, estaremos muy pendientes y yo les estaré pasando información a todas y todos, para cuando se abran las convocatorias, queden todos accesados a este programa. Se supone que es un programa de carácter universal. Se supone que todo estudiante de escuela pública quede registrado automáticamente con su inscripción. Entonces, vamos a trabajar con el gobierno federal para que estas becas les lleguen a cada uno de ustedes, sin intermediarios, sin depositarlos a un tercero, sino que directamente caigan las cuentas de las tarjetas que se les van a estar otorgando. ¿Vale? Por lo pronto hoy vamos a recoger lo que a nosotros nos corresponde pagar, es concluir este ciclo de 3x1. Ya es el último pago que nosotros otorgamos y a partir de eso, nosotros estaremos buscando que mientras se abre el periodo en el que el gobierno federal les deposita las tarjetas, el subsidio lo estemos cubriendo nosotros para que ustedes no salgan afectados. ¿Sale? Esa es la forma en la que vamos a trabajar. Nadie se va a quedar sin beca y sin estudiar. Hasta entonces, no nos estamos de acuerdo con el nuevo sistema del gobierno federal. Bueno, pues me da mucho gusto hoy entregarlo, es una cantidad importante para nosotros de 200 mil pesos, es lo que vamos a entregar el día de hoy, en este pago, y seguiremos subsidiando a la educación. Creemos que es importante, muy importante, que por ahí tengamos a los jóvenes y a los niños en las escuelas. Ayúdenos, ayúdenos ustedes, padres y familia, a mantenernos ocupados. Muchas acciones, actividades, hay que mantenernos, hay que estar al pendiente de nuestros hijos, hay que tener la procuración para que podamos saber en dónde y en qué ambientes frecuentan. Nadie lo mencionó, porque los índices más elevados de violencia y de inseguridad en Zahuaio se están cometiendo en edades tempranas. Se están cometiendo en edades tempranas por muchachos que no sobrepasan los 22 años. Ese es el índice de criminalidad que hay en Zahuaio. Ayúdenos, es importante apostar por la educación, es importante apostar por el deporte, es importante apostar por la cultura, porque estamos seguros que quien toma un libro, un balón, y que se mantiene ocupado no va a estar pensando en tomar un arma. Ese es nuestro compromiso con la educación en Zahuaio, y vamos a seguir trabajando para que ustedes y sus familias se vean beneficiados en el gasto, en el ingreso escolar. También déjenme darles una buena noticia. Nosotros iniciamos un programa en el que estamos haciendo una repartición de calzado en las escuelas. En las primarias es calzado gratuito para las primarias públicas. Es acceso universal. A todas las niñas y niños que estudian en las primarias públicas se les está entregando un par de zapatos, ya sea de balerina para las niñas o, en el caso de los niños, son tenis. Vamos a extender el programa para las secundarias, para los jóvenes de secundarias, para que todos los jóvenes de secundarias también tengan acceso a este programa. Y en el ciclo en el que regresemos a clase, vamos a extenderlo también a lo que son las mochilas escolares. Entonces, lo que queremos hacer con esto es ayudarles a la economía familiar a ustedes para que los niños y jóvenes tengan un aliciente y sí puedan seguir estudiando. Ayúdenme nada más con lo que les corresponde a ustedes y nosotros vamos a estar ahí respaldando. Muchas gracias, enhorabuena para todas, para todos los jóvenes que estamos aquí y vamos a proceder a hacer la repartición de las ventas. Quiero agradecer también la presencia de la presidenta del DIF, la señora Luz María Gómez, que se encuentra aquí con nosotros acompañándonos. Y a continuación vamos a hacer entrega simbólica de cuatro sobres a diferente nivel. Bien, empezamos por el nivel universidad, a Yaqueline Ramírez Rosas. Únimo amor con preparatoria, con María de la Luz Hernández Jiménez. Continuamos con secundaria, con María Teresa Segura López. Y para finalizar esta entrega simbólica, invitamos al niño de primaria, José Giovanni Ayala Ramos. Con esto finalizamos la entrega simbólica, agradecemos a nuestros invitados del presidium, el presidente municipal, el arquitecto Jesús Gómez Gómez Gómez. La física municipal, la doctora María Elena Manzo. La presidenta del DIF, la señora Luz María Gómez. El regidor de la Comisión de Educación, Jesús Ramírez. La presidenta del Club Espejo, María Elena Sánchez. Y el director del Instituto de la Juventud, Iván Ibarra. En estos momentos, Eduardo les dará las indicaciones de cómo se estarán entregando las bebidas. Buenas tardes. Buenas tardes. De este lado vamos a tener universidad. Aquí van a pasar a la mesa. El medio, prepa y secundaria, y del mío, niña primaria. Para no amontonarlos, les van a ir pasando de mil, mil, mil. ¿Aquí? Y para que no se estén metiendo, la gente no se me haga borras. Ya contigo. Bien, pues bueno, más de doscientos mil pesos se entrega hoy el ayuntamiento de Zaguayo. Bueno, en este programa de becas que tenía por parte del propio gobierno de Zaguayo, ahora el presidente, pues bueno, nos señala que cambiará, que cambiaron las reglas de operación federal y que, bueno, hay que esperar a que, a que obviamente el gobierno federal empiece a dar las becas para él sumarse a estos apoyos. Así que, pues bueno, hay que estar al pendiente de los cambios de las reglas de operación. Y, pues bueno, bastante gente se veía beneficiado. Vamos a tratar de entrevistar al director. Señor director, el total de gente que se veía beneficiado en este programa. ¿Cuántos jóvenes? Cuatrocientos cinco son beneficiados en este programa. Cuatrocientos cinco jóvenes reciben o recibían apoyo del parque del gobierno de Zaguayo. Ahora, con los cambios, ¿hasta cuándo llegará la beca nuevamente? En dos meses se contempla la nueva convocatoria. Muy bien. Pues bueno, ¿cuánto recibe primaria? ¿Cuánto recibe prepa? Primaria un apoyo de 350 pesos, secundaria 400, preparatoria 600, universidad 800. Muy bien, pues bueno, te dejamos trabajar. Gracias. Pues ahí están todos los jóvenes en los diferentes niveles, recibiendo el apoyo, recibiendo su cheque, firmando. Y todos bien contentos. A ver, señora, ¿qué tanto se beneficia con este apoyo para su familia? Bastante, muchísimo. Les agradezco tanto a Recursos Federales como aquí al Ayuntamiento, porque sí es una ayuda bastante para todos nosotros. Muchísimas gracias. ¿Su hija en qué nivel está? Soy yo. Estoy estudiando. Ok, muy bien, pues felicidades. Felicidades, felicidades. No hay única edad para estudiar. Pensé que era su hija, disculpen. Entonces, señorita, ¿qué tanto se beneficia con este apoyo que le dan? Ah, pues la verdad muchísimo, porque sí sirve para apoyarnos, por ejemplo, con libros, libretas, tapiceras, o libros incluso que le damos a veces, pues la verdad sí es un gran apoyo que nos da aquí. Muy bien, ¿en qué nivel estudias y qué escuela? Universidad, Universidad de la Ciénaga. Ok, bueno, pues mucha suerte. Felicidades. Bien, joven, ex alumno también allá de Ensetis. ¿Qué tanto te beneficia esta beca? Pues para mis estudios, para continuarlos todavía. Aún siguen mucho para avanzar. ¿Qué estás estudiando y dónde? Ingeniería de sistemas, el tecnológico de Gilpan. ¿Cuánto es la beca? De 800. Muy bien, pues felicidades. Vamos a tratar de entrevistar por acá a algún padre de familia que sí sea padre de familia, porque bueno, por la edad, pues bueno, no hay límite para la edad. Yo me vi mal ahí, una disculpa. Pensé que era madre de familia, pero bueno, ¿usted es mamá de alguna niña? Niño. ¿Qué tanto se beneficia con esta beca, señora? Pues para, o sea, cosas que necesita el niño. ¿Le sirve mucho? Ajá, pues sí. Muy bien, ¿de cuánto es la beca? Le dieron 600. ¿En qué nivel estudia y en qué escuela? En el CONALE, el cuarto periodo. ¿La prepa? Ajá. Ok, bueno. Pues ahí está. Ahí está, vamos a hacernos un poquito por acá. Aquí les da pena salir en la tele, pero bueno, este, vamos a hacernos acá en la parte alta. Estamos en el auditorio del DIF. Y pues bueno, ya lo viste, los padres de familia y los propios alumnos como, pues agradecen a las autoridades municipales que estén apoyando con estas becas. Vamos a irnos acá a esta fila que era de otro nivel, de nivel primaria. Señora, su hija, ¿en qué nivel está? En cuarto. Primaria. Sí, primaria. ¿De cuánto es la beca que recibe? 350. 350. Sí. ¿Le ayuda esta beca para sostener a su alumno, a su hijo? Sí, en sus útiles. Muy bien, pues bueno. Vamos a tratar de llegar a donde está el presidente, ahí con permisito. A ver si, antes de que se nos vaya. Ay, por acá. Ay, 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 ay. Volpeando a todo el mundo. Comper, comper, comper. Señora, ¿tiene algún hijo estudiando? Sí, en la primaria es niña. Ok. ¿Cuánto recibe de su beca? Son 350 pesos. ¿Qué tanto le ayuda esta beca? Pues sí, le ayuda para la niña, para lo que ella ocupa. Muy bien, con estos nuevos cambios de regla de operación, ¿usted está dispuesta a seguirle solicitando la ayuda al gobierno de Zaguayo? Pues sí, no es para mí, es para la niña, para su estudio. Muy bien, pues bueno, gracias. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, ya por acá está el presidente, ahorita vamos a abordarlo antes de que se nos vaya. Gracias. Presidente, estamos entrevistando a algunas mamás, todas muy agradecidas, todas muy solidarias con este apoyo que estás entregando de más de 200 mil pesos, más de 400 niños de diferente nivel. ¿Qué va a pasar ahora con el cambio de gobierno? ¿Cómo van a tener la certeza los zaguayenses de que a pesar de tanto recorte, a pesar de tanto cambio, van a poder seguir recibiendo estos apoyos? Bien, pues me tocó ahorita explicarle aquí a los padres de familia el cambio en el modelo administrativo del gobierno federal, en el cual se hace la ampliación de la gama a lo que es el acceso universal a becas. Sobre todo en las becas escolares para jóvenes de preparatoria y las reglas de operación que están saliendo ahorita ya para los niños de primaria y secundaria. Por lo pronto hay una laguna todavía en cuestión de temporalidad. ¿Cuándo inicia el gobierno federal y cuándo concluimos nosotros? Se supondría que el día de hoy es nuestro último pago de becas para estos jóvenes y estos niños. Sin embargo, vamos a hacer todo el esfuerzo porque no les cortemos este recurso, hasta entonces no estén recibiendo ya el del gobierno federal. ¿Habrá cambio de, digamos, cartera de alumnos para federal y lo municipal o coincidirá en los mismos? Bueno, ahorita por lo pronto nosotros no tenemos posibilidad de hacer una ampliación de cartera. Vamos a conservar a los que tenemos y el gobierno federal, las reglas de operación manifiestan que es un acceso universal. Ahí sí va a crecer radicalmente el número de becarios. Entonces, nosotros por lo pronto seguiremos pagando la beca a los jóvenes y a los niños que hasta hoy se les ha venido pagando y posteriormente cuando ya reciban su liquidación por parte del gobierno federal, nosotros emplearemos ese recurso ya para otras acciones sociales. Muy bien, presidente. Pues no te quito tu tiempo. Agradecido, como siempre, de que nos hayas invitado el día de hoy y bueno, documentando esta entrega de becas. Gracias, presidente. Muchas gracias, Carlos. Gracias, don Divo. Pues bien, estamos en la entrega de becas y ya escuchaste también el mensaje del presidente. Él, mientras el gobierno federal todavía no tome, él sí estarán entregando las becas. Estamos en el auditorio del DIF, en el muy caluroso auditorio del DIF, desde Zaguayo, Michoacán, en la entrega de becas. Así que ayúdame a compartir y sobre todo pues ahí para que te basen los videos todos, todos, todos los que estuvieron recibiendo becas. Así que saludos, Carlos Flores, desde Zaguayo, Michoacán, para el mundo, en esta entrega de becas para estos más de 400 jóvenes que se ven beneficiados en seguir estudiando y como lo dice el presidente, es la manera de seguir sacando a Zaguayo adelante. Así que no lo olvides, síguenos, ayúdanos a compartir, ayúdanos a suscribirte a nuestros videos en vivo y desde luego comparte nuestras transmisiones. Carlos Flores, desde Zaguayo, para el mundo, comparte, comparte, comparte y quédate con la mejor parte. ¡Vámonos!